Como resultado del trabajo en equipo entre el Gobierno Nacional, las administraciones locales y las instituciones de educación superior, los estudiantes de Córdoba también cuentan con aportes para el pago de sus matrículas. Estas medidas han logrado que nuestros jóvenes permanezcan en el sistema y continúen consolidando sus proyectos de vida. Gracias al esfuerzo interinstitucional entre el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, de los municipios de Cienegadioro, Pugísima, San Pelayo, Sagún, Cereté, San José Duré, Montería y San Antero, y esfuerzos de la Universidad de Córdoba, logramos la gratuidad para 17.000 estudiantes para que se mantuviesen en el proceso educativo para este segundo semestre académico del 2020. De esta manera se han beneficiado 17.000 estudiantes de la Universidad de Córdoba con el 100% del pago de sus matrículas. Quiero agradecer al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación por esos recursos importantes y a cada uno de estos municipios del Departamento de Córdoba que se vincularon a esta iniciativa de gratuidad de la matrícula y los esfuerzos que hizo la Universidad de Córdoba hizo posible que nuestros estudiantes no desertaran, que se estuviesen en el proceso de formación. Estas acciones permiten que la educación superior enfrente los desafíos de la pandemia y ofrezca a los jóvenes oportunidades de cumplir sus sueños y ser motor de la transformación y desarrollo para Colombia.